El ADN RDC El Doner Ya no aguanto mas Cada que te veo muero por pedirte un beso Pasas a mi lado quedo tieso Te miro de lejos, a tu lado quedo mudo Me paro al espejo y pronuncio Ella es mi mundo Solo Dios sabra lo que sufro Soy un bobo, soy un bruto No demuestro lo que siento, solo me lo oculto Las ganas me traicionan, estoy seguro Que mis sueños, tu nombre se menciona Quiero estar contigo pa' besarte el ombligo Espera, quiero estar contigo de lunes a domingo Espera, ya no puedo mas Sento que mi corazon se acelera Todo me traiciona, el corazon se me acelera Quiero estar contigo donde sea, cuando sea Quiero que tu seas mi princesa Ya no aguanto mas Contigo quiero estar Las horas pasan Te miro y te quiero abrazar Ya no aguanto mas Contigo quiero estar Si tu no estas Mi corazon Por ti voy a llorar Cuando te veo Cruzar en mi camino Solo te miro y te sonrillo Pero lo que tu no sabes Que mi corazon Solo tu lo abres Al verte se acelera De tanta emoción Cuando estamos juntos Siento tu calor Al verte a los ojos Me miras Solo me sonrojo Solo tu me haces palpitar el corazon Es que no busco la razon Ni como decirte lo que siento Pues solo tu Estas en mis pensamientos Quiero estar contigo hasta la eternidad Ya no aguanto mas Contigo quiero estar Las horas pasan Te miro y te quiero abrazar Ya no aguanto mas Contigo quiero estar Si tu no estas Mi corazon Por ti voy a llorar Ya no aguanto mas Contigo quiero estar Las horas pasan Te miro y te quiero abrazar El ADNRDC El Donner El que lo compone